El sábado 10 de noviembre, Life Lab te trae a una de las leyendas de la mejor música house. Desde New York, por primera vez en el país, la diva Crystal Waters. Venga a disfrutar de todos sus éxitos, los clásicos y los actuales. Crystal Waters, sábado 10 de noviembre, Love Lounge. Boletas a la venta en web a ticket at Movie Max en el 809-620-8372. Crystal Waters, un evento de Life Lab Entertainment.